El presidente Peña Nieto en la Comunidad San Felipe del Progreso de Estado de México señaló Las recientes mediciones sobre la pobreza muestran lamentablemente la existencia de más pobres en el país pero al mismo tiempo se ha logrado reducir la pobreza extrema, admitió el mandatario y ante tal escenario ofreció un trabajo concurrente y de convergencia de todos los órdenes del gobierno para dar la debida articulación a los programas sociales. Y así, señaló, realmente revertir la condición de pobreza que tenemos en el país. Así mismo, señaló, habrá también una nueva evaluación y ésta permitirá hacer un trabajo productivo y eficiente de las diversas dependencias ya que no podemos quedarnos solo en este esfuerzo de reducir la pobreza extrema pues la condición de carencia no es permisible y trabajaremos para disminuirla. También indicó el mandatario que las mediciones marcan una baja en los últimos lustros de 7 puntos porcentuales de 80.6 a 73.9% sobre los índices de pobreza y de 19 puntos de 43.4 a 24.7% en necesidad extrema. Además de ponderar ese avance, el presidente Peña Nieto mencionó el registro a 34 meses de gestión sobre 4.5 millones de mexicanos beneficiarios de diversos programas por los cuales aseguró el acceso a la alimentación, así como la instalación de 8.000 comedores comunitarios y también ofreció mantener el impulso de manera muy específica a la cruzada nacional contra el hambre como una política de Estado. En su mensaje también indicó el mandatario que, en sus palabras de la víspera, México se distingue por haber estado avanzado a paso firme en la generación del desarrollo y de progreso, mantener y mantenerse estabilidad económica. El mandatario también señaló que en las zonas rurales del país viven 17 millones de mexicanos y 61.8% de las unidades de producción son de autoconsumo. Confió en la aprobación por el Congreso de la iniciativa incluida en el paquete económico para el 2016 para impulsar modelos de desarrollo y enfrentar el reto de elevar la productividad en el campo. Y al mismo tiempo indicó que las familias pueden producir más para ellas mismas y tener excedentes que les permitan revertir las condiciones de pobreza. En esa misma ceremonia intervinieron el gobernador de la entidad de Rubiel Ávila y el nuevo secretario de Agricultura, José Calzada, así como el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, Fernando Soto Vaquero. El mandatario mexiquense resaltó que en un par de años, 6 de cada 10 personas atendidas en la cruzada contra el hambre dejarán la carencia alimentaria y que se avanzó 73% en el acceso a la salud. ¡Gracias! ¡Gracias!